Promoviendo empresas, moviendo inversiones, viendo iniciativas, viendo dividendos, moviendo mercado, moviendo trabajo, promoviendo esfuerzo, moviendo progreso. Viendo, moviendo, promoviendo Perú, promoviendo, promoviendo Perú, promoviendo Perú, promoviendo Perú. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Promoviendo. Son 6 y 2 minutos de la tarde de este lindo domingo y aquí estamos con todo lo que Promoviendo le ofrece a usted en emprendimiento, innovación, creatividad, negocio, todo lo que usted sabe que es Promoviendo. En primer lugar, a ver, ¿sabe usted lo que es la chía? Es una semillita que cada día el mundo la aprecia más. Sí, es una semillita que te ayuda, te baja el colesterol, te alimenta, tiene proteínas, te facilita el, digamos, el tracto digestivo, te lo mejora, te ayuda a combatir gastritis que todo el mundo tiene. En fin, es una semillita de la calidad, por ejemplo, de otra semillita maravillosa, que es la linaza, que seguramente es así, a usted le suena mucho más que la chía. Bueno, pero la chía está rompiendo cada vez más en los mercados, sobre todo de la comida sana, de la comida saludable. Eso es importante. Ya estamos cultivando chía en el Perú y ya hay chía disponible en el Perú. No es una semilla oriunda de nuestro país, es, entiendo, oriunda de México, pero se ha traído la semilla que está dando muy bien en ciertas zonas de nuestro país. ¿Perfecto? Ok. Bueno, pues, tenemos la posibilidad de consumir chía. Sí. ¿Y quiénes, por ejemplo, nos la están ofreciendo de una manera tremendamente novedosa por el empaque? Nuestros amigos de ARPAC. Vamos a ver esta entrevista con Steven Anderson, que nos trae una cosa bastante novedosa y muy llamativa. Vamos a verlo. ¿Qué les parece este envase? ¿No es un envase espectacular? Interesantísimo. Y encima miren lo que tiene, chía. ¿Ustedes saben lo que es chía? Es un grano original de México, que ya se está sembrando, cultivando en el Perú, y que ha permitido que se haga este producto, el chía cool. Justamente para hablar de esto, y nuevamente entrando en el tema de la importancia de los envases, estamos con Steven Anderson de la empresa ARPAC. Steven, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Cuéntame un poco de la chía. ¿Qué deben saber nuestros amigos televidentes de la chía? A ver, básicamente que es un producto que es natural, es orgánico, contamos con una habilitación orgánica para este producto especial, que lo hemos tenido que tratar para ellos. Básicamente es un producto que es un antioxidante fantástico, ayuda a la regulación del sistema digestivo. Y omegas. Omegas, eso sí, ayuda para el tema de lo que es, especialmente cuando una mujer está en periodo de gestación, es importante consumir omegas para obviamente mejorar la capacidad intelectual de su futuro niño. Aparte también regula el sistema digestivo, porque tiene fibra soluble y fibra no soluble también. Y ustedes han trabajado con un equipo de empresas para armar este envase tan espectacular. Así es, así es, ha sido todo un reto, ¿no? Ha sido todo un reto hacerlo tanto para los diseñadores y fabricantes del tema de la lata, digamos, lata entre comillas, ¿no? Porque es una lata hecha a base de PET, como verán es transparente. Pero que se vea dentro el producto y eso es genial. Claro, o sea, normalmente lo que asumimos que se puede buscar es para que puedas saber qué es lo que estás tomando, que es un producto que es orgánico, que es un producto literalmente que es novedoso. No, y se ven los granitos ahí, o sea, sabes que vas a tomarte eso. Exacto, sabes que vas a tomar grano, no es una lata sellada que a oscuras, abres el producto, ingieres y te das cuenta que hay algo ahí que no es líquido, ¿no? Entonces te das con esa sorpresa que podría ser en algunas ocasiones desagradable. En este caso cuentas, puedes ver qué es lo que estás tomando, los diferentes sabores, porque son diferentes sabores que hay. Excelente, y también lo tienes en sachet, el grano seco, ¿no? Así es, tenemos en grano seco, básicamente esto es lo que es una toma diaria, son 8 gramos, lo que es este producto o este sachet, digamos, tú que deseas tomarlo con un jugo, deseas tomarlo pues, hasta inclusive echarlo en tu ensalada, en tu ensalada de frutas, lo abres. Yo veo que este tipo de envase tiene un potencial para una serie de otros productos, sinceramente. Básicamente una de nuestras funciones y, digamos, una de las ventajas que tenemos es que nos gusta o tenemos la predisposición de ayudarte a desarrollar un producto nuevo. Hay clientes que han venido simplemente con una idea y salen con su producto bajo el brazo. Eso es lo importante, amigos. Nuevamente, como decíamos la semana pasada, tenemos que trabajar el envase junto con la labor de desarrollar el producto. La combinación de ambos es justamente una de las herramientas de éxito que usted tiene que tomar en cuenta. Por lo tanto, miren, un envase totalmente novedoso, diferente, capta la atención del cliente, capta la atención del público y eso es fundamental para llevar adelante un buen negocio. Steven, muchísimas gracias. Gracias, David. Seguimos con el programa, amigos. ¿Qué les pareció? Interesante. Y el envase espectacular. Llama a... Todo el mundo se sorprende, ¿no es cierto? La tapa de la lata con el recipiente de plástico transparente de PET que te permite ver el producto que vas a consumir. Genial. Un trabajo realmente interesante. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, por supuesto, que creatividad más un buen envase más un buen producto, la cosa camina. Así es, de todas maneras. Ojo, entonces, siempre con el empaque, ojo siempre la presentación, forma parte importantísima de tu proyecto de negocio. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver a un joven chiclayano que se vino a Lima a la feria de la Universidad San Martín de Porres a presentar su producto. Vamos a verlo. Guillermo Aldair viene de Chiclayo y nos trae un néctar de aguaymanto, Aldair. Exacto, es un néctar y energizante de aguaymanto. Nuestro producto consiste 100% natural. No contiene ni preservantes ni conservantes, pero eso no quiere decir que el producto tenga un tiempo de consumo corto. ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente dos semanas, debido a que le hemos sometido a un proceso de pasteurización, que es calentarlo a 65 grados el producto y luego inmediatamente enfriarlo a 4 grados. ¿Tu envase es de plástico y podría ser de vidrio? Exacto, principalmente el envase iba a ser de vidrio, sino que las empresas industriales son las que nos proporcionan esos envases de vidrio y solo lo producen por miles, no nos podían proporcionar por cientos. ¿Y dónde te abasteces del aguaymanto? Nuestro principal proveedor está en el mercado mochoqueque. ¿En Chiclayo? Exacto, en el filial Chiclayo de la Universidad, claro. ¿Y de dónde viene el aguaymanto de ellos? ¿No sabes? Sí, el aguaymanto es una fruta proveniente de la sierra, crece aproximadamente a 1.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Tienes productos suficientes si te hacen pedidos de tu néctar? Por supuesto, justamente acá a Lima he traído para poder abastecerme de 200 unidades. Cuéntame, ¿en qué ciclo estás? Segundo ciclo reciente. ¿Eres bien joven? Sí, de negocios internacionales. ¡Qué bien! ¿Y vas a seguir en esto? Claro, por supuesto, terminarlo, lograr conformar mi empresa y antes de salir de la universidad justamente ya quiero tener formada una pequeña empresa o tener un producto. Si alguien quiere contactarse contigo, el teléfono que sale en pantalla en este momento es el que estamos. Sí, exacto. Perfecto, te felicito y ojalá tu negocio prospere como tú quieres. Estoy seguro que así va a ser. Amigos, seguimos con el programa. Guillermo Aldair nos lo dijo claramente. Tiene problemas de envase. Su producto es bueno, lo hemos probado. Su potencial, además es un chico de lo más entusiasta, emprendedor, quiere tener su negocio y no tenemos duda de que lo va a tener. Por supuesto que sí, bien preparado, bien incentivado, bien orientado. Pero él mismo nos decía, y ustedes lo han escuchado, no me venden volúmenes pequeños de envase. Y ese es su problema, por eso ha tenido que envasarlo en plástico, que no es lo que él desearía. Él desearía envasar su producto, su néctar en envase de vidrio. Bueno, evidentemente ahí está perdiendo competitividad, perdiendo presencia de calidad en el mercado. Pero le vamos a dar un consejo. Se lo vamos a dar en este momento en el reportaje que sigue. Sí, Ecoglass. Ecoglass resuelve tu problema y te ayuda justamente en esa dirección. Es una empresa que hace envases de vidrio a pedido, a diseño y por volúmenes pequeños. Vamos. La semana pasada hablábamos de la importancia de los envases y es algo que no puede dejarse de lado. Ahora, por ejemplo, estamos con Ecoglass. Leonel Ortega nos acompaña y él es el impulsor de esta empresa que mire ustedes la diversidad de frascos que ellos fabrican. Leonel, bienvenido a Promoviendo. ¿Qué tal, Guido? Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo está Ecoglass en el mercado? En diciembre cumplimos dos años ya en el mercado, abasteciendo a todos los clientes potenciales. Cuéntame, ¿qué diversidad? ¿Cuántas distintas matrices tienes? ¿Cantidades? Sí. Bueno, actualmente contamos con más de 2.000 matrices, ¿no? Mucho de las matrices el cliente es el que diseña su propio modelo de envase, ¿no? Ese es un poco el potencial que tenemos nosotros como industria. Ah, el cliente te trae su diseño y ustedes la llevan a la práctica. Tenemos dentro de la fábrica un área de matricería donde nosotros diseñamos el modelo que el cliente trae. Lo diseñamos y lo fabricamos. ¿Cuál es el mínimo pedido de unidades que tú aceptas para hacer un diseño nuevo, por ejemplo? Es bastante relativo, pero si podemos dar una cifra, podemos hablar de 4.000 productos para arriba. O sea, 4.000 frascos ya es algo que... y eso es para pequeña empresa. Así es, es totalmente asequible. Ese es uno de los plus, que tú puedes hacer 4.000 productos personalizados. Fantástico. Ahora, ¿toda tu línea es ámbar por ahora? Por el momento todo es ámbar, pero vamos a entrar al vidrio de color blanco también, que es una alternativa interesante para la industria cosmética, sobre todo, que busca mucho esa diferenciación. Y también de colores. ¿Estás exportando? Recién nos ha llegado un pedido justamente de Ecuador. Estamos atendiéndolo. Pero uno de los objetivos es mirar afuera, ¿no? Que hay bastante demanda también. Por supuesto. Y si hay gente en Bolivia, Ecuador, en Colombia, en todos los países vecinos, que les interese este tipo de envase de muy buena calidad, muy bien armado, amigos, comuníquense con ECOGLAS. Están saliendo los datos aquí en pantalla. O si no, a promoviendo.tv y nosotros le pasamos todos los datos de ECOGLAS, que realmente es una empresa competitiva y de una calidad de acabado. Miren ustedes de primera. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Amigos, seguimos con el programa. ¿Les pareció interesante? A nosotros sí. ¿Por qué? Porque es una empresa que va a apoyar y que apoya a los pequeños productores que quieren pequeñas cantidades. Justamente resolvería el problema de nuestro amigo de Chiclayo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. Hay que encontrar al proveedor adecuado a tu negocio. Eso es lo importante. Esa es la enseñanza. O sea, muchas veces falta información. Seguramente nuestro amigo Chiclayano no sabía de la existencia de esta oferta. Nosotros tampoco lo sabíamos. Lo hemos encontrado en la expo alimentaria y nos pareció importante promoverlo en nuestro programa por este factor. Por el factor que puede ayudar a otros pequeños fabricantes, a otros pequeños productores con un envase adecuado. ¿De acuerdo, amigos? Bien. Ahora, un corte y regresamos.